El Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar del Cesar, CONFA Cesar, llevó a cabo la renovación de la mesa directiva realizada en Bosconia. Gustavo Guerrero fue elegido como el nuevo presidente, Heidi Lozano como la vicepresidenta y Manuel Díaz como secretario. Guerrero Guerrero es un empresario con amplia experiencia en la organización, vinculado al Consejo en Representación de los Empresarios por más de cuatro periodos, en los cuales ya había ocupado la posición como presidente. Entre los proyectos más destacados con los que inicia su gestión está la inauguración del nuevo centro recreacional en el municipio de Pueblo Bello, una inversión que potenciará el ecoturismo y fortalecerá el tejido social de la comunidad de la zona. Se prevé dar apertura al público antes de finalizar el año, dejando a disposición de propios y visitantes unas modernas instalaciones y una amplia variedad de actividades recreativas. A su vez, la vicepresidenta Heidi Lozano y el secretario Manuel Díaz, quienes representan a los trabajadores y centrales obreras dentro del Consejo Directivo, cuentan con un amplio conocimiento de las necesidades de los afiliados para seguir trabajando en cumplir sus sueños. La nueva mesa estará vigente hasta octubre de 2025. Guerrero Guerrero llega en reemplazo del también empresario Uriel Antonio Navarro Beltrán, quien realizó una gestión importante para Confasesar y en este último periodo lideró la apertura de nuevas sedes y mejora de infraestructura como la oficina en el corregimiento de La Loma, el complejo de piscinas de La Pedregosa, laboratorio de empleo en Valledupar, punto de empleo en La Loma, entre otros.